Sean muy bienvenidos a la edición 454 de Uninorte TV. Catifa, ¿cómo estás? Muy bien Belén, en el programa de hoy tenemos la visita del doctor Igor Protzenko. Aprovechamos también para invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Hace unos días se realizó la presentación de la obra teatral Soledad, Vida y Muerte de una poeta del doctor Alain Sansons. Se trata de la adaptación de la novela El invierno de Hunter de Juan Manuel Marcos con tres de sus personajes principales. Se refirieron a la obra Lourdes Ríos, quien habló de los indudables méritos del dramaturgo Alain Sansons, quien publicó cuatro dramas basados en la historia del Paraguay. Además, autor de varios artículos relacionados con la novela, se animó a teatralizar un texto tan difícil y tan importante. Slobodan Pajovic, autor de Post Facio, expresó que la teatralización de una parte de la novela de Marcos quedó muy bien lograda y que pese a que él considera que su participación es más bien simbólica, se siente muy orgullosa de ella. Este libro es muy importante, yo escribí la introducción, es un teatro nuevo del doctor Alain Sansons, se llama Soledad. Soledad es una adaptación y recreación de la novela El invierno de Hunter y que hace más énfasis sobre la dictadura en esa época en Paraguay. Con esta obra de Soledad y las demás anteriores, él está demostrando que es un dramaturgo capaz. Es hora de que los directores paraguayos de teatro piensen también en las obras hechas aquí en Paraguay y que tengan relación con nuestra historia. La lucha del poeta dentro de la dictadura es importantísima, porque el amor canta a través de los versos que son reflejo de almas nobles, deseosas de ser libres y vivir libremente. Gracias. Mi nombre es Slobodan Pajovic, soy profesor, soy rector de la Universidad John Nesby de Belgrado, Serbia. Bueno, mi participación fue simbólica en el sentido que el autor me ha pedido escribir un posfacio. Entonces, al leer la obra, que me ha impactado evidentemente, acepté con gran placer la posibilidad de escribir el posfacio y estas líneas mías están incluidas en esta edición. Me impresionó mucho la parte de la novela que fue escogida para su teatralización, porque pienso que la parte más importante de la novela en realidad está en la obra teatral Soledad, Vida y Muerte de una poeta. He lanzado una pieza de teatro que se llama Soledad, que es una adaptación y recreación de la obra literaria novelística de Juan Manuel Marcos, El invierno de Gunther. Mi relación con esta obra es ya múltiple. Había traducido esta obra al francés en 2011, publiqué varios artículos de estudios sobre El invierno de Gunther. Estoy acabando un libro sobre la obra novelística de Marcos que se llama El vuelo del jaguar celeste. Yo sabía que El invierno de Gunther había sido adaptado ya al cine por Galliard Jiménez en 2007, pero hasta ahora jamás al teatro. Me gustaba la idea, me tentaba el desafío de adaptar esta obra polifónica, lo que es muy difícil. Entonces yo decidí centrar mi obra de teatro sobre el personaje de Soledad. Por dos razones. Soledad es la poeta jovencita que es también lesbiana o que vive su sexualidad de manera muy libre en un tiempo de dictadura de Alfredo Strassner. Yo pienso que es un libro que permitirá a los jóvenes tener acceso ya a la obra de Marcos, que es más difícil quizá de leer. Pero creo también que gustará mucho a los jóvenes identificarse a estos jóvenes, porque son magníficos. Estrellas australes en silencio. Antigua carabela de ceniza, miradas, melodías residen en tu alma, llorando hasta el otoño con los ojos al viento. Déjame recordarte como eras. Hasta Ciudad del Este se desplazó a la Plana Mayor de Autoridades de la Universidad del Norte para entregar los títulos a los egresados de las diferentes carreras de la comunitaria de la mencionada ciudad. Durante la ceremonia se vivieron momentos muy emotivos por la gran alegría de los jóvenes que culminaron una etapa y por la satisfacción de los padres que veían su deber cumplido, el de darles los elementos necesarios para triunfar en la vida. ¡Gracias! 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 ciudad del Este de la Universidad del Norte. En este acto recibirán su título los egresados de las siguientes carreras. Derecho, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales y Escribanía Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Administración de Empresas, Mercadotecnia y Ciencias Contables de la Facultad de Economía y Empresa. E Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería, para todos los cuales les pedimos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Les deseamos a los flamantes egresados una brillante carrera profesional al servicio de los más nobles ideales de nuestra sociedad. A los padres de familia e invitados especiales, muchas felicidades. Para culminar esta ceremonia les quiero pedir para todos los egresados de Uninorte. ¡Un fuertísimo aplauso! ¡Gracias! 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 que podemos confundir eso. Pero digo, era un trabajo muy interesante, muy bueno, tanto con el ucraniano como el ruso. Y sobre todo, bueno, no sé, el ucraniano y el ruso era igual, igual complicado, igual interesante. Lo que pasó es que cuando yo estaba trabajando con la traducción rusa, yo encontré muchísimas cosas que yo me dije después, Igor, ¿por qué no lo sabías? ¿Por qué no has hecho como ella? Pero muy bueno, muy bueno era. Doctor, ¿y cómo surge esa amistad con el doctor Marcos antes de lo que es el invierno de Wunder? Complicado. Es que cuando me preguntan, ¿cómo me conocí con el doctor Marcos con esta novela? No sé, no sé. Me llamaron de rectorado de la universidad donde yo trabajaba antes, me llamaron de este departamento de las relaciones internacionales y me preguntaron si yo quiero traducir. Para aquel entonces yo estaba de baja. No quiero decir que no tenía que ser, porque cuando estás de baja no siempre es un buen periodo, pero tal como no tenía que ir al trabajo, digo, pues vamos a ver, ¿cómo no? Y así nosotros empezamos. Y tal como el doctor siempre dice, si hay alguna pregunta, algún problema, algo que no te puedes encontrar, al diccionario, nada. Escríbeme. Siempre dice yo. Porque de verdad, si no sabes la vida paraguaya, si no conoces estos paraguayismos que la novela abunda de los paraguayismos, ya no digo de guaraní, porque es otra cosa totalmente, ¿no? Y sin eso era complicado. Y yo escribí un par de cartas al doctor preguntándole, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y así empezó nuestra conversación, nuestras relaciones de amistad y así seguimos nosotros. ¿Cómo han sido estos dos años de estadía aquí en nuestro país, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Cuando yo llegué primeramente estaba muy emocionado. Eso es como cualquier persona viene a otro país. Imagínate, tú vienes a Francia. ¡Ay, qué bien todo! ¡Ay, qué bonito! Igual conmigo acá en Paraguay, porque es totalmente diferente. Empezamos de clima, es totalmente diferente. Las plantas, la gente y todo eso. Con el tiempo, cuando ya vives acostumbrado, estás acostumbrado a vivir aquí a la gente, tú puedes ver todas las cosas y buenas y malas, pero yo no veo nada malo. Yo vine acá porque me gusta, porque quiero seguir acá viviendo y si me van a preguntar qué problemas tiene Paraguay o qué dificultades, yo no sé, yo no voy a contestar. Primero, no quiero saberlo y luego yo vivo acá y no quiero decir nada malo sobre este país. Pero la primera impresión era fantástica y sobre todo te voy a decir la gente. La gente me impresiona muchísimo. Primeramente la gente de la UniNorte, que me están cuidando, me están explicando todo, todo, todo. Yo estoy en la Facultad de Educación, comparto las clases que nosotros damos con Profelita y con Beatriz Bosio y con Dr. Marcos también, por supuesto. Y eso es lo que me encanta, porque nosotros profes estamos acá para enseñarles todo. Y a mí me encanta enseñar a los alumnos que a mí me encanta contar lo que sé yo y lo que tienen que saber otras personas. Es, no sé, yo ahora, por ejemplo, estoy acá en Paraguay aprendiendo, absorbando la tradición, las costumbres de Paraguay, de la lengua de Paraguay, de todo eso. No puedes imaginar cómo yo quiero contar sobre eso en otros países del mundo, porque eso es muy bueno. Incluso cuando estuve en Perú estaba hablando de Paraguay, porque la gente, por desgracia, no sabe nada de Paraguay, incluso acá en América Latina. Doctor, usted siempre habla de los paraguayismos. Ah, sí, claro. Eso sí. ¿Sabe? Mi carrera principal de investigación es totalmente diferente. Mi carrera principal es el léxico sacral, la semántica histórica de este léxico. Eso quiero decir que yo investigo, por ejemplo, la palabra templum, templum, acá en español, ¿verdad? Que esta palabra apareció hace mucho tiempo con el significado hoguera o algo cortado. Y con el tiempo pasó, al latín pasó, el templum como ya el edificio sacral, ¿verdad? Y luego en algunas lenguas romances también hay unos cambios. Pero bueno, eso ya de momento dejé aparte porque me encantó muchísimo y me gustó esta lengua española de Paraguay. Yo estoy preparando ahora una monografía científica. ¿Sabe qué pasa, Katushka? Es que monografía acá y monografía allá es un poco diferente. Monografía acá puede ser algo de la lectura para todo el mundo, ¿verdad? Pero monografía allá significa que en la base de monografía puedes defender otra tesis doctoral. Eso tiene que tener nivel científico. Ahora yo preparo esta monografía nueva de los paraguayismos. Yo he clasificado, ¿sabes? Yo encontré algunos libritos sobre paraguayismos, pero se trata de las cosas que parecen muy fáciles. Entonces, yo clasifiqué que son paraguayismos porque, y en realidad, si yo voy preguntando a la gente qué es paraguayismo, nada, muy poca persona que me van a contestar. Yo les digo que hay paraguayismos en la base de castellano, paraguayismos en la base de guaraní. Bueno, esa famosa mezcla que se llama Yopará también son paraguayismos, lo típico de este país. Y a mí me encanta, pero yo me refiero de los préstamos en primer lugar de quechua. Eso también puede ser, esta parte de mi investigación también puede ser bastante útil para los paraguayismos, porque el miércoles tenía que sustituir la clase de morfosintáctica del doctor Alonso. Y bueno, hemos tocado un poquito este tema. Y yo digo a los chicos, eso es un préstamo de quechua. Y me preguntan, ¿y qué es quechua? Bueno, yo, esta famosa palabra chipa, digo, es de quechua. Ellos se pusieron muy enfadados porque están pensando que chipa es, o chipa, es típico, típico paraguayo, lo que le gusta a todo el mundo, pero, ¿cómo es de quechua? ¿Cómo puede ser eso? O esta famosa palabra cancha, cancha de fútbol, digo, cancha es de quechua, porque significa una llanura y ahora se ha cambiado un poquito su significado. Entonces, ¡ay, no puede ser! Eso es nuestro. Pero bueno, estoy hablando sobre eso. También, también yo estoy mostrando que hay algunas palabras conocidas para, españolas, conocidas para todo el mundo, pero que acá, justamente en Paraguay, tienen otro significado. En primer lugar, yo me refiero a la palabra pieza. Es que si tú preguntas a un español, la pieza que es, bueno, es una parte de alguna cosita, ¿verdad? Incluso eso puede ser una obra teatral. Y acá pieza significa, o dormitorio, o la habitación, y eso es muy interesante. Más, un famoso ejemplo. Yo cuando llegué, me llama una colega nuestra, dice, Igor, mira, te voy a enviar un móvil, y después, la, 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 viene un coche, como yo estoy acostumbrado a nombrar esta cosa, ¿verdad? Viene un coche con el chofer, y yo estoy hablando con el chofer, y me dice, pues vamos. Digo, no, yo estoy esperando el móvil. Y me dice, ¿y eso qué es? Es que acá en Paraguay, móvil es el teléfono celular, ¿verdad? Pero en España, móvil es teléfono celular. Y yo estoy esperando que me manden un teléfono celular. Pero muchas como estas, si lo estoy explicando, creo que eso puede ser también interesantísimo. ¿Y cómo para la gente de allá, de Europa, de América Latina, tanto para la gente de Paraguay, porque no todos lo saben? Doctor, ¿podría hablarnos un poco acerca del viaje a Perú? Que ya estuvimos hablando con ustedes en la radio, pero queremos ahora para Uninorte TV que nos dé esos detalles. Sí, en Perú era el viaje bastante, bastante divertido en todos los sentidos. Me invitaron, bueno, yo escribí a todas las universidades que me enviaron la invitación para participar en algunos eventos lingüísticos. Bueno, y de Perú me contestaron que, por favor, que Igor Ben, hace dos semanas allá en Perú, en Lima, en la Universidad de Piura, es la más grande universidad privada de Perú, organizaron el undécimo Congreso Internacional de Lingüística, que tenía nombre Lingüística y Poética. Yo propuse al principio dos ponencias, como loco siempre, ¿para qué proponer dos? Que si puedo solamente con uno. La primera ponencia que yo quería mostrar, Paragoísmos, y la nombré como Paragoísmos en la novela de Juan Manuel Marcos, El invierno de Gunter, porque hay muchos ejemplos. Y otra, mi ponencia tenía que ser, Post-Boom y El invierno de Gunter, de punto de vista de Post-Boom. Pero me han dicho, Igor, vamos a empezar primeramente con Lingüística, porque vino muchísima gente. Eso de verdad era un evento súper prestigioso. Vinieron el jefe de la Academia de Lengua Española de Perú, vinieron el director de la Academia de Letras de Uruguay. Bueno, todos los doctores famosísimos de mismo Perú, de esta universidad, vinieron la gente de México, de España, de Estados Unidos, representación era muy buena. Y empezamos a hablar, el primer día estaba con tanto, como digo yo, los dioses, bueno, es tema de ellos. No voy a analizar nada, porque a veces yo tengo muchas preguntas a lo que están diciendo los, sabes, que ya son así. Pero otro día yo tenía que empezar mi sesión, y, ¿sabe qué pasó, Katiuszka? Todos nosotros teníamos 20 minutos para presentar nuestra ponencia, y cuando yo tenía que terminar, digo, bueno, la hora se ha terminado, entonces, por desgracia, no pude contarles mucho, y me han dicho, Igor, no te preocupes, tienes 25 minutos más, porque tu ponencia es tan interesante, todo el mundo estaba escuchando con la boca abierta. O sea, sigue, sí, queremos saberlo, queremos saberlo. Yo estaba hablando del bilingüismo, ¿verdad? Y digo a los peruanos, digo, amigos, ¿alguien de vosotros sabe hablar quechua? Con soltura. Y me dice, no. Y yo, entonces, ¿de qué bilingüismo en Lima podemos hablar? Digo, en Paraguay, por ejemplo, no hace falta, si sale por la tele una noticia, ¿verdad?, y el periodista entrevista a una persona de Paraguay Profundo, ¿verdad?, y otro habla castellano, ah, desde Paraguay Profundo habla guaraní, y otro habla de castellano. Los productores ni atreven poner los subtítulos, porque todo se entiende. Uno que habla castellano entiende guaraní, y el revés, eso era un choque, un choque para los peruanos, y yo tenía que dar muchísimos ejemplos, también de la novela Leñor de Gunter, y también, que me encanta muchísimo, nuestra colega Lita Pérez Cáceres, también un par de oraciones de sus cuentos. Por ejemplo, unos descuentos de Profelita, en su cuento que se llama La cárcel de la arena, yo le dije, a ver, no me acuerdo, luego, todavía éramos mitad cuñataí. Digo, eso es, cada palabra respira del paraguayismo, primeramente, luego, y el verbo en pasado, que no puede ser en castellano, ellos dicen, claro, que nosotros no entendemos qué quiere decir, pero digo, porque en Paraguay, luego significa, para aquel entonces, hace poco, ¿verdad?, y mitad cuñataí, claro, es un paraguayismo típico, bueno, guaranismo, mejor decirlo. Yo les enseñé de, que yo Pará, al principio, yo estoy de acuerdo 100% por estos levinistas que dicen que es así, que es un guaraní hispanizado. Yo enseñé una palabra que es, yo no sé pronunciar el guaraní, es Porá, o Porá, o Porá, porá, en la novela de Dr. Marcos aparece una frase, la casa estaba llena de Porás, Porás, es como fantasmas, ¿verdad? Entonces, eso no es, en guaraní no se hace que muchas Porás, se escribe con la, eso es típico castellano, es la hispanización, digo yo, y estaban muy sorprendidos todos, estaban muy contentos de escuchar todo, y bueno, ahora ya estoy esperando, no sé, en una semana aproximadamente tiene que salir una revista que publica la Academia de la Lengua de Perú, es bastante prestigioso, y creo que este artículo mío va a salir, pero si nosotros hablamos de América Latina, creo, creo que eso era muy buena experiencia para que la gente de Perú incluso, sepa que es Paraguay, y cuando yo estaba contando sobre la mitología de eso, digo, ellos estaban muy sorprendidos, claro, que los peruanos con sus incas, con la arquitectura de incas tan famosa, tan enorme, la la la, ellos están muy orgullosos, por supuesto, y yo les dije que, ¿saben qué? Como siempre digo yo esta frase, digo, los guaraní no dejaron ningún monumento tan enorme, hablando de Machu Picchu, de yo qué sé, de Tenerchtitlán, yo qué sé, no, no, porque tenían que siempre viajar, pero guaraní dejaron la mitología, que cada uno tiene que leer y pensar en eso, para llegar al paraíso, no hace falta morir, no hace falta morir, porque la tierra es sin males, el paraíso terrestre existe, lo que pasa es que nosotros mismos tenemos que encontrarlo, o encontrar algún lugar, montar al lado de nosotros su propio paraíso, su propia tierra sin males, estaban, de esta frase estaban muy sorprendidos también, y me dijeron que a lo mejor que para el año que viene, vamos a seguir hablando, pero eso, yo toco la madera, a lo mejor que sí. Doctor, necesitamos un programa entero para hablar con usted, así que le agradecemos muchísimo su tiempo, sus historias son increíbles siempre, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, y espero vernos pronto, hablando de muchas cosas más. Ustedes no se muevan, vamos a una pequeña pausa, y enseguida volvemos con más, de Uninorte TV. La novela El invierno de Gunter, ha llamado mucho la atención, no solamente por su estilo, sino también por su estructura muy avanzada. En este segmento, donde recordamos todos los acontecimientos más importantes, ocurridos en la Universidad del Norte, los invitamos a revivir la presentación, del análisis dialógico de la novela. Este análisis fue realizado, por la profesora brasileña, Dayane Pereira Rodríguez, quien además es la traductora, del invierno de Gunter al portugués. Universidad del Norte, 25 años de calidad, ciencia y cultura. Yo tuve el placer y el gusto de presentar el libro de Dayane Pereira Rodríguez, que fue la profesora en Uli Norte, sobre el análisis dialógico de la novela de Juan Manuel Marcos, El invierno de Gunther. Ella utilizó para el análisis los conceptos de un crítico y teórico, filósofo también ruso, Mikhail Bachtin. Utilizó solamente algunos conceptos porque su teoría es bastante amplia, abarca mucho más cosas. Ella utilizó algunos de los conceptos como el dialoguismo, la polifonía y la carnavalización, que son conceptos que él formuló y aplicó también, especialmente él aplicó a la obra de Dostoyevsky y a la obra de Ravelet. Por ejemplo, el diálogo puede significar muchas cosas, el diálogo con la historia, el diálogo con la tradición. Eso en la novela de Marcos se ve muy bien porque ahí tenemos una multiplicidad de voces, como explica ahí Dayane, esas voces están en diálogo entre ellas mismas, con otros textos ya escritos, con la historia. Contiene en sí, abarca muchos géneros, muchas historias, muchos estilos y realmente los conceptos bastianos sirven muy bien para tomar algunos de los problemas esos y analizar. un análisis dialógico toma el texto como un diálogo, es decir, él siempre está conversando con algo que vino antes y con algo que puede venir después. Siempre en ese proceso de recuperar la memoria discursiva de un pueblo, de un idioma, de una población. ese concepto era que todo lo que decimos tiene algo por detrás, algo que ya dijo antes, algo que pertenece a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestra historia. Bueno, ese libro inicialmente fue mi memoria de grado, me llevó un año más o menos y después lo tuve que readaptar para forma de libro y eso me habrá llevado un año más, no sé bien, pero tuve que traducirlo, mi memoria de grado en una universidad brasileña era en portugués, tuve que traducir al castellano y después agregué los estudios sobre Gunther más detenidamente que no había en mi memoria y también agregué el análisis del poema para ejemplificar los conceptos y yo creo que en total me llevó dos años todo ese proceso de traducción y reescritura. La novela El Endieron de Gunther al principio es una novela bastante complicada y hay que saber leerlo y solamente los teóricos de literatura, los lingüistas pueden explicar, no quiero decir explicar qué pensaba en este momento doctor, pero quiere explicar cómo trabajar con esta lengua, de dónde hay que empezar a leerlo y entenderlo y eso es muy importante, lo que estamos intentando por lo menos hacerlo nosotros hoy día. La soprano Sara Benítez realizó su concierto de tesis en el cual accedió al título de profesora elemental de canto lírico. La misma viene desempeñando una importante carrera en el medio lírico local, participando ya de manera habitual de importantes puestas tanto profesionales como académicas. El evento se llevó a cabo en el Auditorio de Lambal, el cual fue gentilmente cedido para que el artista pueda lucirse con todas las comodidades que se requieren. A continuación, acompáñanos a ver fragmentos de la presentación del artista Sara Benítez. A continuación, acompáñanos a ver fragmentos de la presentación del artista Sara Benítez. La Momba La Momba La Momba ¡Gracias! 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 Para nuestro cierre de hoy hemos preparado fragmentos donde nuestro elenco de ópera interpretó con la brillantez de siempre la ópera Tosca de Giacomo Puccini en el año 2008. En esta oportunidad también integró el elenco, pero sin cantar, el embajador de los Estados Unidos, Keystone, quien se encontraba estudiando canto. Tosca es una obra dramática contra la opresión y a favor de la libertad. Nos encontramos nuevamente el sábado puntualmente a las 11 por PTV. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.